Nosotros no tenemos ahorita ningún tipo de huelga en ninguna compañía, son grupos de empleados que han tenido alguna diferencia con su empresa y a los cuales yo sigo invitando que se conduzcan por el camino de la legalidad. Yo creo que si hay empleados que tienen alguna diferencia, pues es válido poderlo hacer notar a través de los procesos legales conducentes. ¿Sabía que había abogados detrás de esto? Bueno, cuando hablamos de situaciones de legalidad y demás, siempre hablamos de abogados detrás de esto. Pero era un grupo de abogados que estaban propiciando que esto se diera con mayor frecuencia. Bueno, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que seguir apoyando, y lo he dicho, es la legalidad. Yo creo que cuando yo tengo una diferencia con mi empresa, cuando siento que mis derechos han sido vulnerados, pues bueno, tenemos una junta de consideración arbitraje, tenemos una ley federal de trabajo, yo creo que tenemos que conducirnos por ese caso. ¿Ha impactado esto el ánimo de algunas empresas de permanecer aquí en Ciudad Juárez? Definitivamente. Yo creo que cuando creamos la incertidumbre, cualquiera que sea esta, en términos de relación laboral, en términos fiscales, en términos hacendarios, de comercio exterior, definitivamente creamos incertidumbre. ¿Y hay empresas entonces que se quieran ir de Ciudad Juárez? No necesariamente que se quieran ir, pero sí hay empresas, y tú lo bien lo decías, estamos esperando expansión, estamos esperando crecimiento, y hay algunas empresas que probablemente su expansión no sea en Ciudad Juárez. ¿Con eso? Muy bien.